Buenas niñas general, es un gusto conocerlo. Bueno general, espero que esto si valga la pena, porque si es así, le retiraré los fondos a Oscorp. No se arrepentirá señor. Bueno, comencemos. ¿Digan whisky? ¡Whisky! Peter, hijo. Estoy orgullosa de ti, eras el más apuesto de todos. Peter, ¿qué crees? Mi padre tiene un departamento en Nueva York, nos iremos en otoño. ¡Ah, qué gusto! Ja ja ja, Harry siempre ha sido así cada vez que tiene una casa nueva xD, pero cuando era pequeño saltaba como loco, pero creo que ya no lo hace, ya está muy grande para eso. Si tengo una casa nueva xD, casa nueva xD. ¿Quieres que te prepare algo? No, gracias. No, gracias. A mí lo extrañé tan poco hoy. Lo sé. También yo. No he podido dejar de pensar en lo que le dije la última vez. Trataba de decirme algo importante. Y yo fui grosero con él. Tú lo amabas. Y él te amaba a ti. Jamás dudó que llegarías a ser un hombre íntegro. Que te esperaban grandes cosas. Y no lo defraudarás. No. 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 No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter. Recuerda. No. 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 Somos los supertásticos gemelos ladrones y hemos venido a robarte. Danos todo tu dinero o te volamos la cabeza. Ok, ok lo haré, pero no me matan, mierda, porque en esta serie roban a toda la gente. Eh, 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 espera un momento, dijiste que eran gemelos. Sí, pero eso no te importa. Ok señor ladrón, tomen aquí está mi dinero, ya no me hagan daño. Sí, ya somos ricos, sí, ¿qué fue eso que hiciste con mis gemelos? Pues le hice esto a la mierda. Bueno y en las últimas noticias un héroe enmascarado salva a los ciudadanos. Solo escuchen a estas personas. Yo lo vi, pues algo de que me violaran XT. Ahora silenita, esta sólida y perdida, acá. Yo no lo creo, toma esto ladrón, idiota. Creo que tiene un lindo trasero XB. Luce como araña, luce como un bicho, un superhéroe que nos salvará. Ahí está, oh, el hombre araña es. Lo vi columpiándose, como si tirara una especie de tela por las manos. Él trepa los muros como si fuese una araña o una mosca. Y bueno señores y señoras, ese fue el noticiero. Quien será ese superhéroe, las personas le llaman el hombre araña. Quien será ese superhéroe que nos va a hacer.